Hola mis amores, bienvenidos al canal, yo soy Clarita y esto es Pelo Suelto y Carretera. En el video del día de hoy estamos en una locación diferente, estamos en la Glorieta de Manzanillo. Se las he enseñado en otras ocasiones, en otros videos, pero nunca les he hablado en detalle de la Glorieta de Manzanillo. Y el video del día de hoy va a ir dedicado a eso, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. El motivo de que eligiera el día de hoy para hacer el video es porque hoy es miércoles 24 de junio. Y el 24 de junio, pero del año 1924, se inauguró esta bonita construcción. Se encuentra en el Parque Central de Manzanillo que se llama el Parque Carlos Manuel de Seixas. La fecha se eligió para que coincidiera con las fiestas populares o los carnavales en aquel entonces, se hacían en junio, ahora se hacen en agosto. El arquitecto que estuvo a cargo se llamó Carlos Segrera Fernández, que fue nacido en Santiago de Cuba, pero era de estirpe manzanillera. La edificación de la Glorieta Manzanillera es de estilo ecléctico y presenta un excelente arte morisco. Se compone de una planta hexagonal que se erige a más de un metro del suelo, con un zócalo exterior enchapado en losas cerámicas vidriadas y dibujos entrelazados. Cuenta con una genealogía arquitectónica que data desde el siglo XIII español y fue inspirada en la glorieta existente en el Patio de los Leones, que se encuentra en el Palacio de la Alhambra, en la ciudad española de Granada. Sobresalen en la edificación 18 arcos de medio punto, los cuales están soportando columnas que descansan sobre pequeñas bases. Para la concepción del proyecto se necesitó del apoyo económico, de intelectuales y de instituciones de poder, y en menor cuantía de la alcaldía del municipio. El objetivo fundamental fue que sirviera como escenario para los conciertos de la banda municipal, y hoy en día sigue siendo así. Debido a las necesarias rehabilitaciones y restauraciones que ha sufrido en distintos periodos, se ha variado el color original, y hoy en día la glorieta exhibe una policromía diferente a la del proyecto original. Bueno mis amores, y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya encantado, que se hayan sentido bien conmigo. Si les gustó mucho el video, regálenme un like gigante, compártanlo con sus amistades, porque así me ayudan mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo contenido. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botoncito de allá abajo en suscripción, que pinches la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay nuevos videos, y vengas a formar parte de la familia de Pelos Sueltos y Carreteras. Yo soy Clarita, te pido que por favor me sigas por mis redes sociales si te ha gustado mucho el video, no te olvides de compartirlo. Te mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón, no te olvides que te quiero mucho, mucho, mucho. ¡Gracias!